¡Suscríbete! 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 A la derecha cuatro sigue, se cierra y derecha tres sin corte, barrera fuera. A izquierda cuatro corta y derecha cinco. A izquierda cuatro se cierra sin corte, a derecha cinco sigue, a izquierda cinco corta, treinta. Orquilla abierta a izquierda, treinta. Orquilla abierta derecha por puerta en cruce. Izquierda 4, se cierra 2, 30. Derecha 2, 50. Derecha 4, sigue, a izquierda 2 se abre sin corte, 80. Izquierda 4, larga, se estrecha, y derecha 5, se estrecha. A izquierda 5, se cierra 3, a derecha 5, a izquierda 2, sigue, a derecha 3 en cruce. A izquierda 5, corta, a izquierda 4, corta. A derecha 3, larga, a izquierda 3, a derecha 3, se cierra. A izquierda 5, y derecha 5, se estrecha. A izquierda 3, agidos, y derecha 3, se tierra. A izquierda 3, se tierra, a derecha 4, se tierra. A izquierda 3, y derecha 4, se tierra. A izquierda 3, y derecha 4. A izquierda 4, corte, y derecha 4, corte pequeño. A izquierda 4, y derecha 5, 80. Cuidado, freno fuerte para orquilla izquierda. Sobre asfalto, a izquierda a fondo, sobre 80. Y derecha a fondo, larga, a meta. A izquierda 2,掉 a center. A izquierda, a orchestra. Sobre asfalto. A izquierda, a droplets. A izquierda, a deformación, de tres. A cabe marché, hasta, siempre, cabeza. A izquierda, a summarize? Oh! 어딨me, Mon favorite. Opa,ροa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!